Bienvenidos a Egipto, en este video les voy a estar contando cómo visitar las pirámides egipcias que hay para ver en el Cairo, todo eso y mucho más en este video. Cuando vas a estar organizando tu viaje a la tierra de los faraones, te vas a dar cuenta que viajar por tu cuenta con tu mochila favorita en los hombros en Egipto no es una tarea fácil. ¿Por qué digo eso? Porque hay poca infraestructura para el viajero solo. Aquí el turismo sigue funcionando de una manera tradicional, así que la manera más conveniente para ir a ver las pirámides de Giza es contratar un paquete turístico. Cuando investigué qué agencias hay, la mayoría me parecían muy poco confiables. Muchos me pedían pagar por adelantado sin siquiera ofrecerme un voucher a cambio. Seguí buscando y encontré esta agencia que se llama Real Egypt, que es una agencia que está registrada oficialmente, que era uno de los criterios para que yo cierre con estos chicos. Ofrecen paquetes clásicos para recorrer en el Cairo, para ver las pirámides y también arman tours por todo el país. Recién llegada a Egipto, señores, y qué importante que es la asistencia de un guía. Acá está mi guía, que es un guía especial que te recibe en el aeropuerto y te ayuda con todo el tema migratorio, la visa, absolutamente todo. La verdad es que lo hicimos muy muy rápido, yo sinceramente estaba como un poco nerviosa, digamos, porque los egipcios no tienen buena fama de tener buen servicio migratorio. Me gustaría darte unos consejos prácticos. Por supuesto, llévate de ropa cómoda y fresca. Además, no te olvides del gorrito para protegerte del sol y del protector solar. Un calzado bien cómodo porque vas a caminar mucho. Esencial esas tres cosas. En cuanto a la vestimenta, bueno, si vas a estar ingresando a una mezquita, te aconsejo de que tengas los hombros y las rodillas tapadas, tanto para los hombres como para las mujeres. Después, para andar por la ciudad o estar en los puntos turísticos, las mujeres, digamos que somos turistas, podemos estar en cualquier tipo de vestimenta, es decir, podemos estar en shorts o con los hombros descubiertos. La visa. Para ingresar a Egipto, la mayoría de las nacionalidades necesitan pagar una visa, una visa al llegar. Se llama On Arrival. No tardan más que 20 minutos en pagarla. Sale 25 dólares por persona. Todas las tarjetas de crédito funcionan perfectamente en Egipto. Para pagar las entradas a los templos y a los sitios arqueológicos, te recomiendo de que uses la tarjeta de crédito. Para cambiar la moneda local, te aconsejo de que lo hagas o mismo en el aeropuerto o en alguna casa de cambio de confianza. Bueno, vamos a hablar sobre algo serio que son las propinas en Egipto. Bueno, las propinas en Egipto es algo casi sagrado. Hay que dejar el 10% y prácticamente te lo piden todos. El conductor del auto, el guía, los camareros. A eso sí tenés que dejar. Ojo con los vendedores que hay por todos lados. Se llaman One Dollar Man. Van a perseguirte y ofrecerte souvenirs a un dólar, pero no los aceptes porque es un engaño. No sale en un dólar. Quieren engancharte con ese precio y en realidad el precio es diferente. Por supuesto, si tenés ganas de comprar algo, el precio siempre no es el que te dicen. Hay que regatearlo o decirle realmente el precio que vas a poder pagar por ese objeto que vas a querer. La construcción de las pirámides de Giza ha logrado su objetivo, perdurar una eternidad. Las monumentales tumbas son reliquias de la época del antiguo reino de Egipto y se construyeron desde hace unos 4.500 años. En el recinto arqueológico hay varios sitios para ver. Nos vamos a concentrar en la gran pirámide. El faraón Keops inició de su proyecto hacia el año 2550 a.C. Se eleva a unos 147 metros sobre la meseta y se calcula que sus 2.3 millones de bloques de piedra pesan 2.5 toneladas cada uno. El hijo de Keops, Kefrem, construyó la segunda pirámide de Giza hacia 2520 a.C. Su necrópolis también incluía la definge. Los misterios que rodean el definge son innumerables. Esta estatua de 20 metros de altura con cabeza de humano y cuerpo de león está acá hace miles de años. Es posible que la definge sea el centinela de todo el complejo funerario del faraón. Y la tercera pirámide de Giza es considerada la más pequeña. La creencia de los faraones en la vida después de muerte estaba estrechamente vinculada a su relación con los dioses y su deseo de mantener su posición y estatus incluso después de fallecer. Para los faraones la vida después de muerte era lo esencial. Por eso construían estas pirámides para ingresar ahí con todos sus objetos preciados, con sus personas queridas, su familia. Otra cosa que hacían era escribirse el libro de muertos como instrucciones para no perderse en el camino más allá. Otra de las cosas que hacían es la momificación. Todas estas cosas eran muy importantes porque los faraones se consideraban hijos de Dios, del Dios Ra. Se supone que esta es una edición de 100% en donde hago el desafío de gastar 100 dólares en un solo día en una ciudad aprovechando el 100%. Un presupuesto y una tarea con la que mi agente Marwa cumplió perfectamente. Entonces en los 100 dólares se incluye el alojamiento, traslado desde el aeropuerto, traslados en el tour, el tour en sí, las entradas a las pirámides, las entradas a la citadel, las comidas, las bebidas, la guía en español, todo. Les dejo sus contactos en la descripción de este video. Si quieren viajar a Egipto, contáctenlos. Hora de almorzar y nos dirigimos al Downtown Cairo. Aquí en el centro se encuentra la famosa Plaza Tahrir, que ha sido testigo de eventos históricos cruciales y punto de encuentro de manifestaciones y celebraciones. Por aquí también está el Museo Egipcio, que alberga una asambrosa variedad de piezas, desde enigmáticas momias y sarcófagos hasta los fascinantes objetos del Antiguo Egipto. Entre las exhibiciones más destacadas del museo se encuentra el Tesoro de Tutankamón, que incluye la famosa máscara funeraria de oro macizo. Estamos en la mezquita construida por el Sultan Muhammad Ali, que está dentro de la ciudadela, que es como una ciudad amurallada, que fue construida para protegerse de las cruzadas. La mezquita tiene una cúpula de 52 metros y en el interior el techo de la mezquita está adornado con una gran cantidad de lámparas pendientes. Le da un toque mágico a la mezquita que vale la pena ir y visitar. También la mezquita es un punto de vistas panorámicas que se pueden observar desde su elevación, permitiendo a los visitantes amarevillarse con la ciudad extendida debajo. Actualmente tanto la mezquita como la ciudadela son nombrados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ya no llegaba y me quedé con las ganas de ir al mercado más famoso de Egipto y de todo Medio Oriente. Pero si van, sáquenme una foto y etiquétenme en Instagram. Estoy como arroba agentecati. Hoy fue un día realmente mágico que voy a recordar durante toda mi vida. Estoy agradecida con los momentos que pude vivir en esta tierra mística. Si quieren ver más episodios de 100x100, suscríbanse a este canal y comparten este video con los viajeros. Nos vemos en la próxima. Chau chau.